Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a conversar con un economista bastante destacado y que ha estado en la reciente contienda electoral en la primera vuelta. Él es Jorge Chávez Álvarez, el señor que ha sido candidato a la segunda vicepresidencia del Partido de Victoria Nacional y además ha sido expresidente del BCR, ha sido presidente del BCR. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Bien, señor Álvarez, le agradecemos por estar aquí con nosotros y nos gustaría comenzar esta conversación, en esta entrevista, conversando sobre un suceso en realidad bastante puntual, ¿no? Que ha sucedido hace muy poco en realidad, que tiene que ver con una información que se ha estado difundiendo a través de las redes sociales, a través de internet, en la cual usted aparece como, por así decirlo, firmante de un comunicado de respaldo hacia uno de los candidatos, ¿no? De la actual segunda vuelta. Pero usted ya se ha pronunciado al respecto y ha dicho que esto no es así. ¿Podría explicarnos un poco más a fondo, en realidad, en qué consiste este problema realmente que ha surgido? Bueno, se ha viralizado un texto que toma mi nombre, menciona a mi empresa, inclusive Maximilice, como si yo fuera autor de ese texto, en el cual, en ese texto se hace una especie de apología de lo que es la figura del señor Castillo, como candidato a la presidencia, y se denigra a la candidata Keiko Fujimori, y se pide optar más o menos por Castillo. Pero, digamos, como a los metos y escrito, claro, han buscado de alguna forma imitar mi estilo, pero es un panfleto, ¿no? O sea, no es un artículo bien escrito. El problema es que lo han viralizado de una forma increíble, ¿no? Y ha llegado a todo el mundo. Y a pesar de que me he dado el trabajo de mentir por las redes sociales, por Facebook, por Twitter, etc., es tanto lo que se ha expandido que ya me es... prácticamente a veces todo el día tendría que estar yo contestando, porque gente que me conoce me dice, Jorge, ¿tú has escrito eso? No me parece. Y en realidad no tiene sentido, porque yo lo que estoy haciendo es promoviendo un pacto entre los dos candidatos con la nación peruana, un pacto de gobernabilidad. Entonces, ¿qué sentido tendría que yo me ponga a hacer apología a favor de uno de los candidatos? No tiene ningún sentido. No, claro, eso lo tenemos claro, eso lo entendemos, pero queríamos de todas maneras que usted nos pudiese dar, digamos, sus precisiones respecto a este caso de desinformación, este caso en realidad de fake news más que de desinformación, ¿no? Porque estamos hablando de noticias falsas en realidad, que busca... Ahora, lamentablemente, en las redes sociales no se puede identificar a quién hizo esto, no se puede acusar a nadie porque es imposible, ¿no? Y uno está expuesto a este tipo de cosas y esa es una de las desventajas que tienen las redes sociales, bueno, a pesar de que también hay cosas positivas. Claro. Y ahora, en cuanto al panorama que usted observa de manera más concreta, en realidad, ¿cuáles son los puntos claves en los cuales usted definitivamente no está de acuerdo, e incluso es usted, pues, el contrario, si es que damos una mirada a este tipo de comunicado, ¿no? Así es. ¿En qué puntos usted totalmente discrepa, por así decirlo? Es un abuso y es una falta de respeto, por lo menos, ¿no? Lo mínimo, el haber tomado mi nombre, el nombre de mi empresa y mis credenciales, ¿no? Para emitir un comunicado de ese tipo. Ahora, ¿cuál es el objetivo detrás de esto? Yo creo que es justamente neutralizar este pacto de gobernabilidad. O sea, buscar que no se firme, que no prospere. Ese es el objetivo detrás de esto. Bien. Ahora, con este pacto que usted está promoviendo, el cual usted nos está hablando en este momento, ¿cuáles son los principales objetivos y qué, digamos, qué criterios son los fundamentales que usted busca que se respeten, ¿no? En aras a la continuidad de la, digamos, del orden democrático también y de la estabilidad económica también para todos los peruanos. Bueno, estamos planteando 10 mandamientos de la gobernabilidad del Perú que tienen que ver primero con la democracia. Tenemos que salvar nuestra democracia. La democracia es un mal sistema, pero es el mejor entre todos los sistemas de gobierno. y perder lo que hemos avanzado en democracia sería fatal. Necesitamos recuperarla más bien, porque se ha ido perdiendo esta democracia en el tiempo. Ha habido cierres de congreso, vacancias. Tenemos que restituir el equilibrio entre los poderes. Tenemos que restituir el diálogo y la búsqueda de consensos entre todas las partes del país para buscar que haya gobernabilidad en el Perú. Eso como primer término. Segundo, el gobierno que ingrese, que entre, tiene que centrarse en un plan de emergencia, porque estamos en una pandemia terrible que no se va a solucionar a la vuelta de la esquina. Va a durar. El virus va mutando. Las vacunas van a tener efectividad relativa y surgen nuevas variantes y va a haber mayores riesgos. Así que tenemos para largo en combatir la pandemia y tenemos que centrarnos en eso. Tenemos mucha de nuestra población que está sufriendo hambre en estos momentos. Han perdido sus ingresos. Entonces, hay que gestionar un plan de emergencia durante por lo menos dos años. Y en paralelo a este plan de emergencia, tenemos que también hacer una reforma al Estado. Porque esta reforma al Estado es lo que va a ser la base para poder recuperar la resiliencia de la sociedad peruana, la resiliencia de la economía peruana ante futuros virus, futuras pandemias que puedan producirse o cualquier tipo de amenaza que puedan surgir desde el exterior. Tenemos que estar mucho más preparados que lo que hemos visto que ha sucedido hasta ahora. Hemos tenido hospitales, sistemas de salud totalmente desguarnecidos, sin un sistema de salud básica, la educación, nuestros niños han perdido su colegio, sus estudios. Tenemos que estar preparados para que esto no vuelva a suceder. Y esto no se puede lograr si es que desde el saque entra un gobierno a tratar de hacer un cambio de la Constitución. No me niego a que haya una posibilidad de cambio de la Constitución si es que una mayoría de la población lo desea. Pero pongámoslo en la agenda a partir del tercer año. No nos distraigamos en eso cuando estamos viviendo en una emergencia. Tercero, necesitamos también establecer principios básicos para el funcionamiento de la economía. La autonomía del Banco Central de Reserva y la vigencia de una economía social de mercado verdadera. Porque lo que hemos tenido hasta aquí no ha sido una economía social de mercado, razón por la cual muchos peruanos pueden pensar de que de que no es buena la economía social de mercado y sí lo es. Lo que pasa es que hemos tenido mercantilismo. No hemos tenido economía social de mercado. Hemos tenido un Estado capturado por grupos de poder, por mafias que han hecho lo que han querido con las normas que las han elaborado a su favor. Inclusive han capturado al propio Congreso para hacer lobbies y tráfico de influencias y eso hay que desterrarlo de una vez por todas. Cuarto, necesitamos meritocracia. No puede ser que entre un gobierno a meter toda su gente haciendo clientelismo político a invadir el Estado con gente que no tiene la idoneidad para los cargos. Tenemos que respetar la meritocracia para que podamos tener un Estado eficiente. ¿Qué es lo que nos está faltando? Porque tenemos un Estado sumamente ineficiente a nivel de gobierno central, peor aún gobiernos regionales y locales. Ajá. Comprendo que son varios puntos, señor Chávez, lo que se están planteando y le agradezco que nos lo esté explicando en este momento, pero antes de ahondar un poco más en ello, me gustaría saber su percepción respecto a las promesas que se plantean. ¿Hay propuestas quizás demasiado mesiánicas ya en esta segunda vuelta como si de pronto fuese posible cambiar problemas estructurales de un país en tan solo cinco años? ¿Usted cree que de pronto se les está yendo de las manos quizás a determinados actores políticos al prometer demasiado? Porque por ejemplo en el programa de gobierno del Partido de Perú Libre pues se observa un poco de este tipo de talante por así decirlo. No sé qué opina usted. A mí lo que me preocupa es que Perú Libre no tiene un plan de gobierno. Es una especie de documento plenario pero no explica cómo se van a hacer las cosas. Y si uno escucha al candidato me parece que es un líder respetable el señor Pedro Castillo se nota que es un sindicalista que tiene sensibilidad social pero tiene poco conocimiento de temas de Estado. Entonces el peligro ahí es cómo se rodea él y si uno ve quiénes lo rodean en este momento el señor Serrón por ejemplo ¿no? Este son personas que tienen una experiencia bastante negativa en su gestión en el gobierno regional de Junín con mucha corrupción sobrevaloración de obras hay un puente inmenso que ha quedado ahí colapsado y que es uno de los más caros de América Latina un hospital también abandonado en fin no queremos que eso se repita a nivel del gobierno nacional y sobre todo la corrupción o sea tenemos que librarnos de la corrupción yo creo que el señor Castillo es una persona honesta pero lamentablemente está mal rodeado entonces él tendría que delinar con esta persona lamentablemente ellos son los que manejan el partido pero digamos si él tendría que dar señales muy claras de que va a ser un gobierno y para eso tiene que rodearse de gente capaz y tiene que aterrizar a propuestas concretas que no las tiene porque si no yo no le puedo entregar el manejo de mi empresa por decir a una persona que no tiene el equipo suficiente para poder manejar lo menos un país el Perú es un país muy complejo no se puede entregar la rienda del país a un partido político que no tiene un plan de gobierno que el puede ser una persona con muy buenas intenciones que lo creo que lo es pero que no tiene la la formación la la preparación para poder gobernar a pesar de que si reconozco que es una persona inteligente y que bien rodeado posiblemente el camino podría aprender bastante pero tendría que primero dar señales muy claras que se está por ejemplo valiendo del modelo boliviano en Bolivia Evo Corales reconoció de un inicio sus legislaciones como estadista no tenía tampoco la preparación y lo que buscó es al señor Arce que es un economista de una de las mejores universidades del mundo y le dijo oye ármame el equipo entonces armó un super equipo y entonces se llevó el manejo económico con una senda interesante distinta a la economía liberal que se manejaba hasta entonces con más presencia del Estado en la actividad económica está bien pero no se ha hecho mal la economía boliviana ha funcionado bien pero eso no se hubiera logrado si no hubiera habido un equipo técnico que supo poner frenos a muchas decisiones negativas y que además si hablamos de participación del Estado se ha limitado en un sector que es el sector hidrocarburos y el resto ha seguido primando una economía de mercado eso sí se le ha dado mucha importancia a las MIPES a las micro y pequeñas empresas y también a las comunidades nativas que han sido revalorizadas en su importancia social que es algo también que sería muy importante para el Perú y es algo en lo que podríamos acumular con eso bien señor Chávez y antes de hablar más sobre cómo se debería rodear por ejemplo un candidato como el señor Castillo para dar mejores en realidad señales por así decirlo para todos los peruanos de las que está dando hasta el momento en realidad ¿a usted no le parece que si es que eso no sucediera en realidad el señor Castillo estaría dando prácticamente una imagen similar salvando las distancias claro está con la imagen que se tenía por ejemplo el expresidente Alan García en la década del 80 cuando estaba pues tentando la presidencia de la república por el año 85 incluso en el año 84 y que también se presentaba como un personaje que podía encandilar a la sociedad peruana que prometía en realidad una serie de digamos de metas o plantea una serie de metas con muy buenas intenciones pero que pues llevaron al país hacia una situación que fue bastante inmanejable y que todos recuerdan con mucho pesar ¿usted considera que hay factores que equiparar ahí? en la época del primer gobierno de Alan García hemos vivido la peor hiperinflación y las hiperinflaciones castigan más a los más pobres empobrecen a los pobres en el año 90 había alrededor del 80% de la población estaba en situación de pobreza ese es algo que felizmente ahora se ha superado pero no del todo hemos visto que ha pasado también las décadas y han surgido nuevos problemas y ya y hemos caído en este mercantilismo que se ha llamado pero pero retroceder a esos niveles del manejo de los años 80 sería patético ahora lo cierto es que lamentablemente la segunda vuelta hemos quedado entre dos opciones que son minoritarias y que suman apenas el 18,5% del total del electorado o sea no es que el señor Castillo haya tenido el respaldo masivo de la población ni tampoco la señora Keiko Fujimori ambos son candidatos minoritarios que tienen muy poco respaldo y por lo tanto tienen que ser conscientes de esa limitante que tienen para poder ganar una legitimidad necesitan consensuarlos y por el lado de la señora Keiko Fujimori yo creo que mucha población está esperando un verdadero acto de de perdón si no es disculpas verdaderas genuinas por parte de ella respecto al manejo que se hizo desde el congreso en que se manipuló a otro poder del estado la fiscalía de la nación el poder judicial en fin vínculos con con mafia como los pollos blancos etcétera que han dado un espectáculo muy terrible y que mucha población que en estos momentos estaría dispuesto a a jugarse por el lado de una opción más democrática están indecisos y seguramente dispuestos a a votar viciado o blanco porque las dos opciones le parecen muy malas yo creo que ella tiene que firmar este pacto de gobernabilidad como una señal clara de rectificación y además pedir un perdón a la nación para hacer un una este una un nuevo conteo digamos de su una abrir una nueva etapa en su vida política porque no ha habido la suficiente sinceridad hasta aquí y en ese momento usted mencionaba en el caso de una de las secuelas del mal manejo que se dio en la segunda parte de la década de los 80 a la hiperinflación y usted como expresidente del banco central de reserva cómo evalúa esta esta acción esta al menos este planteamiento que se incluye dentro del programa de gobierno de Perú Libre respecto a que deberían aprovecharse las reservas internacionales del BCR para para pagar si no es totalmente al menos mayoritariamente la la deuda interna que tiene el país porque en realidad eso ha sido algo que también genera bastante preocupación debido a que el BCR es una entidad autónoma y según eso el uso más bien de las mismas reservas internacionales con esos fines hace recordar un poco a lo que se hacía también justamente hace más de 30 años cuando sucedió todo el episodio de la hiperinflación pero cómo usted analiza y evalúa una propuesta de ese tipo preocupante preocupante porque denota una falta de conocimiento de lo que son las reservas internacionales para qué sirven las reservas internacionales es el respaldo que hay en monedas duras o en activos que son de alta liquidez internacional para los soles que los peruanos tenemos en nuestro bolsillo o sea para que valgan si nos si nos consumimos esas reservas entonces nuestros soles no van a tener un respaldo y eso que va a generar una gran inflación no queremos volver a vivir esas situaciones de alta inflación porque el que mejor se defiende ante una inflación es el que le pueden ajustar sus pueblos que son los que trabajan en las empresas formales pero son apenas el 20% actualmente del total de la población laboral el resto no tiene la posibilidad de defenderse con ajustes periódicos de sus remuneraciones ante una inflación alta por eso es que los pobres son los que pagan los platos rotos ante altas inflaciones y eso hay que evitarlo a toda costa como es que usted encontró por cierto el banco central cuando usted asumió la presidencia en el año 90 justo luego de que sale el régimen aprista en ese entonces y ya cuando la hiperinflación estaba realmente descontrolada los dígitos de hecho de variación del índice de precios del consumidor superaban me parece que ya los 4 o los 5 dígitos incluso era altísima los 4 dígitos perdón ¿cómo la inflación anualizada era de 7800% en el momento que en el año agosto del 90 los precios se duplicaban diariamente o sea si un día una botella de agua mineral costaba un sol al día siguiente costaba dos soles y al otro día costaba cuatro soles lo mismo pasaba con la leche con el arroz con la lenteja con cualquier producto de panllevar la población vivía en una desesperación terrible porque recibías tú tu sueldo el día 30 y el día primero del mes siguiente tenías la mitad del sueldo y lo mismo le pasaba al propio estado porque recibía los tributos a una fecha y al día siguiente los tributos valían la mitad o sea era un estado ya fallido el departamento de estado de estado judíos hay un informe confidencial que se pudo conocer en el momento que ya había una percepción de que Perú tenía que ser era un estado fallido y tenía que distribuirse su territorio entre otros países a ese nivel habíamos llegado de gobierno y bueno y las reservas internacionales que yo encontré eran negativas o sea ni siquiera había reservas sino que debíamos había más pasivos que activos en las reservas internacionales eso es uno de los factores primordiales por los cuales se aceleró la inflación y se convirtió en hiperinflación bien y ya casi para finalizar si usted pudiese recomendarle a los votantes a los electores peruanos que ya están a prácticamente cuatro o cinco semanas de ir de nuevo a las urnas que pudiesen analizar evaluar criterios al momento de dar su voto ¿cuáles serían estos para poder justamente hacer valer la redundancia una votación responsable? No le demos a ninguno de los dos candidatos un cheque en blanco y no firman este pacto de gobernabilidad que está proponiendo reverdecer que es un colectivo ético de la sociedad civil bueno que propongan transparencia alguna otra organización de la sociedad civil otro pacto pero que contenga los pilares que permitan asegurar que nuestra economía no se desbarranque y que nuestra democracia tampoco se desbarranque necesitamos evitar por ejemplo que un gobierno le eche mano a los ahorros del público en estos momentos la opción del señor Pedro Castillo y acompañado por el señor Cerrón o sea hace temer que aquellos que tienen ahorros puedan ser utilizados por su gobierno en caso de llegar al 28 de julio entonces va a haber fube capital de hecho ya ha comenzado la fube capital y eso puede aceptarse antes inclusive de que lleguen al gobierno el tipo de cambio ya dio un salto tremendo puede seguir subiendo mucho más si es que el señor Castillo no anuncia un equipo de gobierno que tenga credibilidad si no tiene credibilidad si no tiene capacidad técnica verdadera si no tiene la visión clara de las cosas vamos a tener una crisis económica muy profunda incluso antes de que se asuma el gobierno 28 de julio eso tenemos que evitarlo con anuncios concretos que se tienen que hacer desde ahora se tiene que tomar compromiso de que se va a pagar puntualmente la deuda pública Perú no es Bolivia Bolivia cuando decidió hacer la moratoria de la deuda no lo hizo de manera unilateral lo conversó con sus acreedores y como ya su deuda estaba tan deteriorada muchos de estos acreedores le aceptaron y fue un acuerdo entre par no es lo mismo que Perú que es uno de los países en América Latina que tiene mejor perfil de deuda y en el momento en que comience a darse cuenta los agentes económicos que Perú va a incumplir sus pagos vamos a perder nuestra calificación crediticia que somos sujetos de inversión y eso va a hacer que las tasas de interés se vayan al cielo que las inversiones se fugen y tengamos una recesión aún mayor a la que ya estamos actualizando por la pandemia así como usted ahora nos menciona que es importante que ya se comience a conocer cuál sería digamos el equipo técnico que podría acompañar por ejemplo a uno de los candidatos o a los candidatos en realidad por ejemplo el señor Carlos Paroy profesor de la Universidad del Pacífico columnista de este diario también había comentado hace poco nada más que sería pertinente que por ejemplo se debería conocer quién sería el titular del Ministerio de Economía y Finanzas en cada caso en el caso de cada candidato y también la propuesta para el Banco Central de Reserva ¿qué características considera usted que debería cumplir o deberían cumplir esos dos profesionales cuando eventualmente sean presentados por ambos candidatos porque estando a cuatro semanas quizá no debería sorprendernos que de pronto los presenten ¿qué perfil deben cumplir estos personajes? Bueno la Carta de Economía y Finanzas requiere de una persona con un perfil muy técnico y que además tenga manija política ¿no? Ese es el perfil de un buen ministro de Economía que hace tiempo además no tenemos ese perfil que sí lo había con Silvarruete con otros en otras épocas se ha tenido ese perfil de economista con un manejo político ¿no? porque es una cartera muy complicada muy compleja pero yo sí pienso de que no tanto exigir nombres para cada cargo pero por lo menos mostrar su equipo ¿no? y saber quiénes son cada quien conversar con ellos saber qué piensan y ver si verdaderamente tienen un pensamiento unitario o es que está juntando gente sin tener una visión unificada de cómo manejar la economía del país ¿no? o sea lo que tenemos que evitar a toda costa es la improvisación mientras más claro esté el equipo que tiene cada candidato eso va a dar mayor claridad y la población yo creo que debe ser consciente de que no podemos entregar la rienda del país a gente que no tiene la preparación no tiene el equipo suficiente para poder manejar un país tan complejo tan complicado como es el penal bien señor Chávez le agradecemos por haber estado con nosotros en esta oportunidad y esperemos que no se vuelva a repetir un suceso en realidad tan infame como el que le ha llegado a generar problemas hace poco hace instantes en realidad muchas gracias además por esta aclaración porque la verdad que me sentí impotente para poder estar aclarando por todas partes este desmentido de ese panfleto que ha salido con mi nombre y poner las cosas en su sitio nosotros aspiramos a que ambos candidatos puedan firmar este pacto queremos lo mejor para nuestro país creemos que hay que hacer cambios en el país el país necesita cambios pero hay que hacerlo con tecnicismo como inclusive Bolivia lo hizo si uno quiere irse para la izquierda también hay que saber hacerlo Finlandia otros países son más de izquierda hemos tenido en Alemania gobierno de izquierda pero son gobiernos muy sensatos en Chile también gobierno de izquierda ha habido son gobiernos bastante sensatos bien preparados con buenos técnicos eso nos merecemos los peruanos porque aspirar a menos a los peruanos yo le digo no aspiremos a poco con ciudadanos peruanos aspiremos a lo mejor siempre bien muchas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad esto ha sido todo por esta ocasión hemos tenido con nosotros al expresidente del BCR Jorge Chávez aclarando claro está que este comunicado que viene circulando en las redes sociales es totalmente falso él no ha dado ningún tipo de respaldo y más bien lo que busca es generar una serie de alineamientos y que los candidatos asuman en realidad con responsabilidad que hay que mantener el orden democrático y también la estabilidad de nuestra economía para que el país pueda seguir saliendo adelante en favor de todos los peruanos que lo componen ya será hasta una siguiente oportunidad véanos y síganos en nuestras redes sociales en Facebook Twitter Instagram y ya será hasta un próximo episodio en La Voz del 21 hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!